Hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman, un programa de información, orientación y asistencia legal comprometido con los inmigrantes que viven en Estados Unidos. Hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman, para los inmigrantes que en muchos casos desconocen las oportunidades para solucionar su estatus migratorio. En el programa de hoy iniciamos con el testimonio de Marcos Macancela, un cliente ecuatoriano que obtuvo la residencia por medio de la cancelación de la deportación. El abogado Raymond Fasano invita a los inmigrantes a dejar de lado los temores ante las políticas migratorias del presidente Trump y actuar de inmediato. Y finalizamos con el abogado Newman y Leticia Contreras haciendo crossfit en un gimnasio de Guayaquil, Ecuador. Comenzamos. Un gran saludo para todos. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Hablando de Inmigración. Mi nombre es Rodney Newman, también conocido como el abogado gringo ecuatoriano o gringo latino. Hablemos un poco de inmigración. Y no olviden sus excelentes preguntas a migrantetv.gmail.com. Es migrantetv.gmail.com. También visítenos en las redes sociales en Migrante TV. También es Yuman, Madeo y Fasano LLP en Facebook. Y estamos en vivo y en directo todos los jueves y viernes de 11 a 11 y media de la mañana en Radio Guayaquil. Y no olviden también que estamos casi semanalmente, a veces los lunes, a veces los jueves, haciendo Facebook Live, tomando preguntas de la gente en vivo y en directo también. Pero vamos directamente al grano tenemos. Comenzamos esta semana con el testimonio de Marcos Macancela, un cliente más que ganó el caso de la cancelación de la deportación con Yuman, Madeo y Fasano. Vemos su historia muy, muy interesante. Marcos, cuéntanos un poquito de cuando vino acá a Estados Unidos, el viaje por la frontera toda. Yo cuando vine de Ecuador en 1996, pasé por la frontera y llegué acá, pues así como todos los inmigrantes que llegábamos, me puse a trabajar y empecé todo. Pero cuando llegó el momento que ya cambiaron las leyes acá, entonces ya no pude tener una licencia, no pude tener nada. Entonces, cuando, pues, traté de hacer papeles y fui con muchos abogados, que nomás me mentía. Usted es de Azogues, ¿no? Sí. Tenemos muchos clientes aquí en la firma de Azogues de Cañar. ¿Tuvo algún problema en la frontera o cuando llegó le cogieron los inmigraciones o no? No, no, gracias a Dios, no. No? No, nada. Ok. Y su esposa actual es, su esposa es de Guatemala, ¿cierto? Sí. En la casa comen tamales de cuyo, ¿no? No. A ver, sí, bueno, tamales de cuyo. Bueno, sigamos. Ok, y en qué ha trabajado usted aquí, Marcos? Todo el tiempo he trabajado en restaurantes. Pues... ¿Usted es chef o...? No, ahora he trabajado como manager en un restaurante. Antes cocinaba, entonces. Siempre así me mantenía trabajando, sacando a mi familia adelante. ¿Restaurante americano, italiano? Italiano. Italiano. Ok. ¿Y sí aprendió a cocinar platos italianos? Sí, sí. Ok. Cuéntanos de cómo se enteró usted de nosotros, de la firma de abogados, y qué fue lo que hizo que usted decida hacer el caso con nosotros. Yo ya enterarme por mi hermano, por segundo, que él tenía el caso con ustedes aquí. Entonces, él me dijo que mira, tengo un abogado bueno, que me recomendó. Pues entonces, yo vine, gracias a Dios que me encomendó en ustedes, yo vine y pues sí, así fue. Ustedes me ayudaron y gracias a ustedes, pues yo pude conseguir la residencia. Marcos hizo el caso de la cancelación de la deportación, o sea, tenía esas tres condiciones, más de 10 años en este país, tiene dos hijos americanos nacidos aquí, el hijo mayor tiene unos problemas del habla, terapia del habla. Y número tres, Marcos se ha portado bien en este país, entonces calificó para la cancelación. Pero díganos la verdad, Marcos, no fue fácil, ¿no? No, 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 no fue fácil porque hay que luchar con fe, poner fe en Dios y en ustedes, pues, y así fue y gracias a Dios yo pude conseguirlo por medio de ustedes. ¿Y ya viajó a Ecuador o todavía no? No, todavía no, voy a viajar ahora en julio, julio 12 me voy para Ecuador. ¿Va a comer cuyo? Si Dios quiere. ¿Y qué familia tiene allá, sus padres? Sí, mis papás y unos cuantos hermanos todavía que tengo para allá. ¿Y qué tiempo que no ha visto a su familia? 17 años cuando no veo a mis papás. Debe estar muy feliz, muy emocionado. Sí, sí, muy contento, sí. Así como ellos también están muy felices y contentos. Después de tantos años sin vernos, entonces ahora sí los voy a poder ver. Bueno, yo le felicito a Marcos y no, yo sé que debe ser una cuestión, para mí es una gran felicidad cuando un cliente nuestro gana el caso de la cancelación. Pero no puedo imaginarme la alegría y la emoción que debe ser para una persona como usted cuando vea a su familia por primera vez en 17 años. Entonces, le felicito y bueno, ahora espero que pida a su esposa porque ya es residente y se nos viene encima esta reforma migratoria. Entonces, los tiempos de espera se van a reducir mucho. Entonces, usted no solamente consiguió su residencia y puede viajar al Ecuador, sino que también puede ahora pedir a su esposa. Entonces, también por eso le felicito. Gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias, Marcos. Muchas gracias. Hablando de inmigración con el abogado Ronnie Uman, regresa en un momento. Mucha gente no se da cuenta que a lo mejor califica para hacerse residente en este país. Si usted o alguien que usted conoce reúne tres condiciones. La primera condición es mínimo 10 años viviendo en Estados Unidos. Número dos, la persona tiene que tener hijos o esposo o esposa o padre o madre que sean ciudadanos americanos o residentes. Y número tres, la persona tiene que haberse portado bien en este país. Tiene que haber pagado impuestos. Bueno, yo les quisiera decir que traten de arreglar los papeles y que vengan. Y aparte de eso, que no se olviden de la familia que dejan acá en este país. No, no, vele a mi madre y a los 22 años. Gracias al abogado Uman, le agradezco un millón de gracias. Primero Dios y el abogado Uman. Entonces, muy, muy importante que si usted piensa que usted califica para este proceso o conoce a alguien que califica, que llamen a los abogados lo antes posible. Uman, Madeo y Fasano, la reconocida firma de abogados especializada en procesos de inmigración. En New Jersey, visítenos en el 4808 Bergline Avenue, tercer piso, oficina 302, teléfono 201-617-0000. Yuman, Madeo y Fasano, los abogados de mayor prestigio dedicados a la defensa de casos de inmigración. Haga una cita al 201-617-0000 o visítenos en el 4808 Bergline Avenue, tercer piso, oficina 302, Union City, New Jersey. Y resuelva su situación migratoria. Hablando de inmigración, estará eternamente agradecido al Santo Padre, Papa Francisco I, por su mensaje lleno de fe y esperanza para todos los inmigrantes de Estados Unidos. Los inmigrantes los tengo cerca de mi corazón. Rezo por ellos y que mantengan la esperanza. Para todos los hermanos latinoamericanos, deseo que Jesús, traído por María, los visite en su corazón y en su casa. Gracias por siempre, Papa Francisco. Escuche Hablando de Inmigración con el abogado Rodney Yuman los jueves y viernes de 11 a 11.30 de la mañana por Guado 1280. Les habla el abogado Rodney Yuman para invitarlos a escuchar nuestro programa Hablando de Inmigración jueves y viernes a las 11 de la mañana en Radio Guado. Y nos llamen con sus preguntas. Hablando de Inmigración con el abogado Rodney Yuman de 11 a 11.30 de la mañana por Guado 1280. Siempre los inmigrantes están en primer plano en nuestras mentes y en nuestro corazón, por supuesto. Continuamos Hablando de Inmigración con el abogado Rodney Yuman. Y a continuación, mis amigos y amigas, tenemos a mi socio Ray Fasano, quien nos habla del miedo que tiene la gente, pero también el control que puede tomar la persona llamándonos aquí a Yuman Madre Fasano lo antes posible. Y tomando su caso por las riendas, salga ya de las sombras, no tenga miedo y también a lo mejor califica para un caso de asilo, de cancelación de la deportación o el perdón provisional o mucho, mucho más. Veamos a mi socio Ray Fasano. Hola, mi nombre es Ray Fasano de la firma de Yuman Madre Fasano. Y hoy quiero hablarles del control. Mucha gente tiene miedo actualmente de tomar acción en su caso migratorio porque tiene miedo de lo que vaya a pasar con la presidencia de Trump. Cuando la gente tiene miedo, se estanca. Se quedan en un solo lugar y no se mueven porque tienen miedo. El miedo los paraliza. Pero usted no tiene que dejar que eso le pase, sobre todo si nosotros podemos ayudarle a usted. Ahora, usted no sabe si podemos ayudarle a usted o no, a menos que usted nos llame, haga una cita y venga a vernos. Y usted nos va a dar su información sobre su historial migratorio aquí en las oficinas. Qué familiares tiene aquí, cómo ingresó a Estados Unidos, cuánto tiempo tiene aquí. Hablaremos si tuvo o no algún contacto previo con inmigración. Pero usted es la persona que tiene que tomar la acción. Yo puedo hacer este segmento en la televisión, pero yo no puedo llamarlo a usted. Yo no puedo traerlo a usted a mi oficina. Si yo pudiera ir a su puerta y golpear su puerta y decirle que le puedo ayudar, lo haría. Pero eso es imposible. Usted es la persona que tiene que llamarnos, hacer una cita y venir a vernos. Lo único que le cuesta a usted venir a vernos es un poco de su tiempo y una consulta muy modesta. Ahora, si usted no tiene un estatus migratorio en Estados Unidos, usted no está ayudando a sus hijos o a su familia. Y no se está ayudando a sí mismo tampoco. ¿Por qué? Porque está congelado y paralizado con el miedo y no quiere tomar ninguna acción. Y toda la información que usted nos dé a nosotros es confidencial. Yo no puedo compartir con nadie ninguna de la información que usted me dé a mí en una consulta. Es información privada, es confidencial y ninguna otra persona la recibe. Entonces, usted sabe que todas las discusiones que tengamos aquí van a ser en privado. Usted va a compartir su información conmigo. Yo voy a analizar su información y voy a determinar qué es lo que se puede hacer por usted. ¿No cree usted que esto ayuda a su familia, a sus hijos y a usted? El saber que si hay algo que podemos hacer, usted puede tomar acción, tal vez muy pronto, tal vez inmediatamente. Entonces, llámenos ahora mismo. Ahora, tal vez no puede llamarnos ahora mismo. Anote nuestro número y llámenos después en la semana, está bien. Disfrute el resto del programa, anote nuestro número y después cuando tenga un poco de tiempo durante la semana, nos llama. Ahora, si usted conoce a alguien que está detenido, tal vez un amigo, tal vez un familiar, alguien que usted conoce está detenido, usted no necesita una cita para venir a vernos. Usted puede venir inmediatamente. Usted es prioridad número uno para nosotros, no necesita cita si alguien está detenido en su familia o alguna amistad. Y nosotros vamos a localizar a la persona, vamos a averiguar dónde está detenida esa persona y vamos a hablar con los oficiales de ICE que están a cargo de esta persona. Ahora, si la persona tiene una orden breve de deportación, los oficiales nos van a informar de eso. Si la persona tiene un miedo de regresar a su país de origen, vamos a planear una Credible Fear Interview, una entrevista de miedo creíble, en la cual la persona puede explicar al oficial de inmigración por qué teme regresar a su país de origen. Y vamos a ir a visitar a la persona en la cárcel, en la prisión. Y vamos a pedir una audiencia delante de un juez antes de que deporten a esa persona. Pero el tiempo es esencial aquí. Si alguien está detenido, ni siquiera tiene que llamarnos. Venga lo antes posible sin cita. Usted es una prioridad para nosotros. Y queremos asegurarnos de que la persona que está detenida, que es familiar suyo o amigo suyo, no pase más tiempo del necesario en manos de inmigración. Ahora, existen muchas maneras en las que podemos ayudarle a usted nosotros. Por ejemplo, si usted tiene un cónyuge o padre o madre que está en los Estados Unidos con un estatus miratorio, usted califica para el perdón provisional. Ahí es donde su familiar le pide a usted, después hacemos un perdón aquí en Estados Unidos, y después usted viaja a su país de origen para presentarse en el consulado americano. Yo quiero informarle a usted si usted es elegible para el perdón provisional. También quiero explicarle sobre el asilo. Hay muchos rumores ahora mismo de que el asilo no es real, que es un mito. Yo quiero explicarle a usted los tres componentes, los tres elementos de un caso de asilo. Primero, usted tiene que demostrar alguna característica suya que usted no puede cambiar. Por ejemplo, tal vez usted ha vivido aquí más de 10 años y tiene hijos nacidos en Estados Unidos. Eso es un hecho. Usted no puede cambiar ese hecho. El segundo elemento es usted tiene que poder probar que si usted regresa a vivir en su país de origen, usted va a ser diferente de la gente que nunca vino a vivir en Estados Unidos. Y piense, si usted es deportado y tiene que ir a vivir en su país de origen, ¿por cuánto tiempo podrá usted esconder el hecho de que usted vivió muchos años en Estados Unidos y que sus hijos nacieron en Estados Unidos? Apenas ellos abran sus bocas y hablen, se van a dar cuenta que ellos hablan con un acento diferente porque nacieron y se criaron en Estados Unidos. El español que ellos hablan es diferente. Y el tercer elemento, usted tiene que poder probar que existe un chance muy alto de que usted sea víctima de un delito en su país de origen. Ahora, si la gente de allá sabe que usted pasó mucho tiempo en Estados Unidos y que tiene hijos nacidos aquí en Estados Unidos, ¿no cree que eso lo hace más vulnerable a usted? ¿Que es más probable que usted sea víctima de un delito, de un robo, de un asalto, de un secuestro? Y ahí está su caso de asilo. Yo hago un reto, que me llame lo antes posible cualquier abogado de inmigración, cualquier voluntario de un grupo sin fines de lucro pro inmigrante, o los abogados que salen en YouTube diciendo que países como el Ecuador no tienen asilo. Quiero tener un debate con ellos sobre mis tres elementos para un caso de asilo. De hecho, yo soy el abogado que es responsable por el caso legal de corte en el cual los jueces determinaron esos tres pasos. Y venga y leamos el caso juntos. Y también denme la oportunidad de explicarle las leyes de inmigración a usted. Usted puede confiar en mí y en todos y cada uno de los abogados que trabajamos en Yuma, Madeira y Fasano. ¿Por qué? Porque tenemos la credibilidad y la reputación y la experiencia y la ética y la moral para ayudarle a usted. Y si usted tiene más de 10 años en Estados Unidos y tiene hijos nacidos aquí, y se ha portado bien y ha pagado impuestos, y usted puede demostrar en la corte con nuestra ayuda que sus familiares sufrirían muchísimo si tuvieran que ir a vivir con usted en su país de origen, usted califica para la cancelación de la deportación. Déjeme explicarle que la cancelación de la deportación, también conocida como los casos de los 10 años, no es un mito. Es real. Hemos ganado miles de casos aquí en Yuma, Madeira y Fasano de la cancelación de la deportación. Y la gente, incluyendo abogados, que les dicen a ustedes que esto es una estafa y que solamente para obtenerles a ustedes un permiso de trabajo, ellos están completamente equivocados. Y que ellos me llamen a mí y que hagan una cita conmigo y quiero tener un debate con ellos. Y terminemos este debate de una vez por todas. Y les desafío que me demuestren dónde estoy equivocado yo en los casos de la cancelación de la deportación. Ese es el tipo de abogado que soy yo, que somos aquí en Yuma, Madeira y Fasano. Y estamos aquí a la espera de hablar con usted muy, muy pronto. No se esconda, salga de las sombras. Hasta muy, muy pronto. Muchas gracias. 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 Amigos y amigas, como ustedes ya saben, en meses recientes ha habido mucho miedo en la comunidad, mucho temor por la noticia reciente del Department of Homeland Security, el Departamento de Seguridad Nacional con el director John Kelly diciendo que quieren deportar a 12 millones de personas, deportar a todos los indocumentados de este país. Yo quiero asegurarles una vez más de que eso no es posible. No pueden deportar a 12 millones de personas, simplemente no tienen los recursos, no tienen el dinero para deportar a tanta gente. Además, ya hemos dicho de que mucha gente, si les detienen, no les van a deportar porque no pueden. Simplemente no pueden porque están protegidos bajo la Constitución de Estados Unidos, bajo el debido proceso, el due process. Una vez más, el due process dice que cualquier persona tenga o no tenga documentos en Estados Unidos, tiene derecho a defenderse en la corte de inmigración. Y sobre todo si tiene una defensa como la cancelación de la deportación, o sea, si tiene más de 10 años en este país, tiene hijos americanos menores de 21 años, y se ha portado bien, esa persona califica para una defensa, y si ganamos el caso en la corte de inmigración, le dan al cliente nuestro la green card permanente, y hemos sacado miles de green cards en una madre de Fasano con este proceso. Ahora, también tenemos que ver la realidad. Sí han detenido a muchas personas y han deportado a muchas personas. Lo que no nos dicen es que la mayoría de las personas que han deportado es gente que tiene una orden previa de deportación o un récord criminal serio. Pero, si usted está detenido, haga que sus familiares vengan lo antes posible sin cita a Yuma Madre Fasano. Sin cita. O si usted tiene un familiar, o un amigo, o un colega del trabajo que está detenido por ICE, venga lo antes posible a Yuma Madre Fasano o cualquiera de las cuatro oficinas, sin cita, ahora mismo, o llame a los números que están en la pantalla. Este no es el momento de contratar a un abogado sin experiencia. Estamos hablando de su vida en este país. Muchos tienen 15, 20, 25 años en Estados Unidos. No es el momento de tener un abogado sin experiencia en corte de inmigración. Aquí en Yuma Madre Fasano tenemos muchísima experiencia en corte de inmigración. Mis socios Don Madre y Ray Fasano han hecho miles de casos en las cortes de inmigración en todo Estados Unidos. Entonces, una vez más, si está detenido usted, haga que sus familiares vengan lo antes posible a las oficinas sin cita previa. Así también, si usted conoce a alguien, un amigo suyo, un familiar, o un colega del trabajo, venga lo antes posible o llame a los números que están en la pantalla. Muchas gracias. Ya escucharon al abogado Rodney Yuman. Hagan una cita hoy mismo al 1-877-796-8626. Los abogados Yuman, Madeo y Fasano les recuerdan que atienden a residentes de Long Island en su oficina de Pacho, ubicada en el Guangzhou Ocean Avenue, Dove Plaza, oficina 219, Pacho, Long Island. Llame ya al 1-877-796-8626. Continuamos hablando de inmigración con el abogado Rodney Yuman. Y continuamos esta semana, ya es una tradición nuestra, yo con Leti y mi mujer. Cada vez que vamos al Ecuador a Guayaquil, nos metemos a un CrossFit. Es un gimnasio de CrossFit que se llama Maori en Guayaquil. Ya somos amigos de ellos. Un gran saludo para ustedes, un abrazo. Y veamos haciendo ejercicio un poco de CrossFit en el CrossFit Maori en Guayaquil. Y aquí estamos una vez más en el excelente Maori CrossFit de Guayaquil, con Ronald Rivera, el coach de este día. ¿Cómo estás, Ronald? Muy bien, muchas gracias. Gracias por venir aquí. Gracias por la oportunidad de venir aquí a este lugar de entrenamiento, con un lugar bien acondicionado y preparado para que la gente venga a ejercitarse y también, sobre todo, a pasarla bien. Aquí, la verdad, preparamos a la gente no solo para que compitan, sino también para que estén físicamente saludables, bien. Y, pues, estamos a la orden y casa abierta para cuando quieran venir. ¿Tú eres de Guayaquil o de otro país? Yo soy de República Dominicana, realmente. ¿Naciste allá? Sí, nací en República Dominicana y vivo en España actualmente. ¿Ah, sí? Sí. ¿Estás de visita nomás aquí? Estoy por trabajo, básicamente, pero básicamente visita, trabajo. Ahí entre dos. ¿Y a qué tiempo en el Maori? Llevo tres años ya. Tres años aquí en el Maori y, la verdad, vine unos meses y no me he querido ir. Ya me he quedado aquí. Eso es lo malo del crofi, que te envicia. Y al enviciarte, no te quieres ir. No quieres dejar de entrenar. Eso es verdad. No quieres dejar de hacer deporte. Aunque parezca que no, mucha gente le parecerá duro, difícil, pero no. Bueno, cualquiera, desde una abuela hasta un niño puede ejercitarse y hacer este tipo de deporte. Yo soy testigo de que es muy adictivo y muy bueno, muy bueno para la salud. ¿Algún consejo rapidito para la gente que haga crossfit, haga ejercicios, la dieta, rápido? Bueno, lo que le consejo a la gente es que coma saludable, que no trate de comer muchas frituras, que la verdad lleven una dieta equilibrada en cuanto a ejercicio, vila saludable y que hagan deporte. El deporte es algo muy importante y esencial para la vida. ¿Alto en proteína, bajo en carbohidratos? Semi, hay que consumir de todo, pero sanamente. Nada excesivo y lo mejor posible, ser constante en las cosas. Ronald, muchas gracias. Muchas gracias por venir. Y aquí estamos con uno de los miembros del Maori, Andrés. ¿Cómo estás, Andrés? Muy bien, aquí recién su visita. Hicimos un WOT el día de hoy. ¿Usted qué tal? ¿Qué tal le parece el WOT? Estaba bueno. Eran burpees con el kettlebell swings. Buenísimo. ¿Cuántos años haciendo crossfit? Y bueno, ya tengo más o menos cerca de unos cuatro años haciendo crossfit. Todo empezó porque un amigo me invitó. En realidad, yo había escuchado más o menos de lo que se trataba el crossfit y dije, bueno, va a hacer un ejercicio más, no va a hacer nada divertido. Pero lo bueno es que tiene muchísimas cosas con las cuales tú puedes jugar y adquieres muchas destrezas. Ya sea equilibrio, fuerza, potencia y un pocotón de cosas. Sí, lo bueno es que es una combinación de como cuatro o cinco ejercicios diferentes, o sea, disciplinas diferentes. Y por eso nunca es aburrido el crossfit, ¿sí o no? Tiene levantamiento olímpico, gimnasio olímpico, adquieres destrezas como agilidad. Obviamente esto va acompañado de una nutrición o de un plan alimenticio. Aquí más o menos hemos escuchado lo que es la dieta paleo, ¿no? Aquí la mayoría de los profisters hacen esa dieta. Sí, la mayoría de los personajes que compiten a nivel mundial en los crossfit games. Así es. ¿Y tú también haces el paleo? Trato, trato de hacer el paleo porque en realidad es de disciplina, es por porción, ¿sabes? Tienes que la porción de pollo, medirla, las porciones de carbohidrato. El paleo en sí es una dieta basada sumamente en proteínas. Es mucha proteína, bajo carbohidrato y lo que es grasa saludable, que es muy importante. Yo también lo he intentado, pero no lo hago así meses y meses porque necesito un poquito de carbohidratos también para la energía y todo eso. Oye, el carbohidrato es lo más rico que puede haber en el mundo. Es riquísimo el carbohidrato. Una pizza de vez en cuando, ¿no? Claro, una hamburguesa. Dios, es lo más rico. Sí, sí, sí. Pero uno siempre trata de llevar una vida sana para poder tener progreso porque si tienes una buena alimentación vas a tener progreso. ¿Por eso en qué sentido? En mejorar tus tiempos en el crossfit. Ya que en el crossfit tú cada vez que haces un WOT, una rutina, significa WOT, tú vas bajando tus tiempos. Tú tienes tus tiempos establecidos y vas bajando. Levantas más fuerte, levantas más peso. Claro, sí, sí. Por eso que hago la alimentación sumamente fundamental para lo que es el crossfit y para poder mejorar más de todo. ¿Y tú eres guayaco? Claro, yo soy guayaco. Sí, sí, sí. Yo soy guayaco. Aquí nacieron mis padres y yo soy acá. Un saludo para la gente guayaquileña allá en Estados Unidos y toda la gente, los inmigrantes y todo. Sí, un saludo para toda esa gente de habla hispana allá. Les mando una recomendación. Hagan crossfit. Es lo mejor que pueden hacer. Saludos. Gracias. Gracias, bro. Hablando de inmigración, con el abogado Ronnie Uman, regresa en un momento. El perdón provisional ha sido expandido. Ahora califican los beneficiarios de cualquier petición familiar o de trabajo con la condición que tengan un familiar calificante. Haga una cita lo antes posible con Uman Madeo y Fasano, abogados con gran experiencia en inmigración. Llame ya al 1-877-796-8626. 1-877-796-8626. Human Madeo y Uman Madeo y Fasano, prestigiosa y acreditada firma de abogados de New York, especializada en procesos de inmigración. Dedicada a la defensa de casos difíciles en las cortes para resolver su estatus migratorio en Estados Unidos. Human Madeo y Fasano atiende además casos criminales, cortes de familia, accidentes y divorcios. Human Madeo y Fasano ofrece la dedicación al detalle profesional y atención personalizada para representar su proceso en las cortes de inmigración. Continuamos hablando de inmigración con el abogado Ronnie Uman. Bueno mis amigos y amigas, se me acabó el tiempo, el tiempo vuela como siempre digo. No se den por vencidos nunca en inmigración, los cambios vienen. No tengan miedo como dijo mi socio Ray Fasano de ICE. Tome su caso, tome el control de su caso, de su vida. Si usted tiene mucho tiempo aquí a lo mejor califica para la cancelación de la deportación o algún otro tipo de caso en la corte. Llámenos lo antes posible, haga su cita. No podemos llamarle nosotros a usted, usted nos llama a nosotros lo antes posible. Mientras tanto, continúe con las excelentes preguntas a migrantetv.com. Es migrantetv.com. También estamos en Facebook en Migrante TV. También en Facebook es Human Madeo y Fasano LLP. Y no olviden que estamos en vivo y en directo todos los jueves y viernes de 11 a 11 de la mañana en Radio Guado. Y también Facebook Live todas las semanas, los lunes o jueves noche. Ahora sí, hasta la próxima edición de Hablando de Inmigración. Un gran abrazo para todos. Muchísimas gracias. Hasta aquí, el abogado Ronnie Newman presentó su programa Hablando de Inmigración. Y si desea que le respondan alguna pregunta, llame ya al 1-877-796-8626. En nombre de todos sus realizadores, muchas gracias. Hablando de Inmigración